¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es, para mí hoy, 18 de marzo de 2016, una gran decepción. Para las personas que creemos que un proyecto europeo es necesario para garantizar los derechos y para luchar y hacer frente a grandes retos globales en los que nos enfrentamos como sociedad, como el cambio climático, las migraciones, el fraude fiscal, el tráfico de armamento, creemos que necesitamos un organismo suprastatal, supranacional, que vele por estos derechos más allá de los intereses nacionales y económicos. Espero y confío en que la Unión Europea retome y que entre todas las personas que componemos la ciudadanía europea seamos capaces de darle la vuelta a este proyecto europeo, hoy en día muerto prácticamente, y que construyamos lo que la Unión Europea nació para ser, un proyecto de paz y de derechos. Unión Europea